El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, sigue conectado a un respirador artificial y tiene a su disposición al equipo médico del hospital militar, que lo ha mantenido ventilado a pesar de sus múltiples complicaciones. Hoy, el ministro de defensa, seis días en la unidad de cuidados intensivos del hospital militar central en Bogotá. En este lapso, el ministro ha sorteado varias dificultades de salud. Reportes de su estado conocidos por Noticias Uno indican que el lunes pasado a las siete de la noche enfrentó episodios de arritmia cardíaca y un trastorno fuerte de oxigenación. En la PAFI, en que se marca el índice de oxigenación que establece la relación entre la presión arterial con la fracción inspirada de oxígeno y que debe estar por encima de 300, los niveles del ministro estuvieron en rangos muy inferiores a ese valor. Esta semana, el ex embajador Trujillo también ha presentado arritmia e inflamación en membranas cardíacas. Como se ha sabido, el ministro de defensa sufría antes de contagiarse con COVID-19 de hipertensión e hipotiroidismo, además de algunas afecciones digestivas. Hoy, el hospital militar informó a través de un comunicado que la condición clínica del ministro es estable. Está recibiendo soporte ventilatorio en la unidad de cuidado intensivo, es estable hemodinámicamente con mejoría en la oxigenación desde el día de ayer y está recibiendo antibiótico por riesgo de proceso infeccioso. La administración del hospital militar ha dispuesto un equipo médico permanente con la participación de varios especialistas para tratar la condición del ministro. De otro lado, el cuerpo de seguridad de la institución de salud reforzó los protocolos de vigilancia y acceso en todas las instalaciones del lugar.